El reino de Castilla lleva décadas luchando contra los musulmanes, ya es más que suficiente. Quien así hablaba hace ocho siglos era el rey Alfonso X el Sabio, rey de los cristianos, rey culto y generoso, que soñó, ya en la edad media, convivir en paz y armonía entre diferentes. Y así es también la serie Toledo que se estrena mañana, una gran mezcla entre ficción y realidad, entre historias de acción, amor y traiciones, entre guerra y paz, una convivencia perfecta además entre actores consagrados y jóvenes promesas. Nadie maneja mejor la espada que yo en mi escuela. Es una serie para todos los públicos y que va a crear enganche, da igual la edad porque tiene tramas de todos los tipos. La producción de esta serie es una de las más ambiciosas que se han visto hasta ahora. Se construyó un plató de 1500 metros cuadrados para recrear los palacios reales. Se trajeron muebles de la película El nombre de la rosa para recrear la escuela de traductores de Toledo. Un maestro armero fabricó expresamente las espadas utilizadas en el rodaje y de sus 1200 trajes algunos ya se vieron en películas como El reino de los cielos. Es brutal los decorados que han hecho, el vestuario no puede ser más bonito y más auténtico. Es curioso, tú te pones una ropa del personaje y ya empiezas a moverte de otra manera. A partir de mañana Toledo volverá a ser capital del reino y cruce de destino.